hola amigos qué tal en esta oportunidad vamos a hacer un videíto no sobre algo muy importante no cuando la pantalla se pone negra de un momento otro el teléfono amigo la pantalla no enciende prende los botones de encendido así seguramente entrar al recovery o el hard reset tampoco incende tampoco se puede tampoco funcionen los teclados en este caso por ejemplo están viendo amigos acá está el teléfono y ahí vemos que también tiene un protector de vidrio acá inclusive también lo estamos cargando no y tampoco aparece ni ni siquiera aparece el logotipo de la batería que está cargando entonces amigos qué hacer yo lo digo más que nada para que ustedes vean lo que me ha pasado no cuando pasa estos problemas amigos pues en dos cosas hasta tres cosas pero tiene que ir descartando el primer descarte es sacar el protector de vidrio acá estamos sacando el protector de vidrio porque porque a veces con él aparecen pequeños globitos en el protector de vidrio hace que el sensor del teléfono falle un poquito al encender entonces vamos a sacar el protector de vidrio no para que vean amigos y probamos a ver si si el problema no en este caso sacamos el protector de vidrio y el problema persiste no enciende amigo entonces vamos a ir entonces al segundo sistema en presionar los botones no de encendido más y el botón de power pero lamentablemente tampoco funciona para que no tenga un amigo a veces tú vas a ir desesperado mi teléfono se me logró ya no enciende la batería se me logró seguramente lo que yo te recomiendo amigos es que no lo use por lo menos un día y medio a dos días después de ahí de un día hay de un día y medio dos días vas a ver tú exactamente amigos que tu teléfono vas a encenderlo y va a empezar como tuviera nuevo tu teléfono entonces amigos cuando el teléfono no enciende está funcionando normalmente siempre la batería dura normalmente y no enciende el teléfono es porque bien satura lo que es el las actualizaciones de android o también bien también puede ser también de lo que es el hardware la batería daño en la batería en este caso no pasó nada de eso amigos entonces espérate solamente un día y medio espérate dos días y vuelve a encenderlo y vas a ver que tu teléfono android va a aparecer como si nada hubiera pasado no y te va a durar igual la batería por si acaso espera un día y medio y vas a ver que tu teléfono va a prender normalmente esa es una de lo lógicamente de las formas que yo te puedo enseñar no lo que me ha pasado a mí pero en realidad cuando hay pantalla de negras hay muchos puede ser por muchos problemas bueno amigos entonces suscríbete canal amigos comparte este vídeo si te vio ya saben amigos si el teléfono no enciende espera un día y medio después ya puedes ir amigo ahí descartar un técnico electrónico hasta la próxima